Hoy hay otro tema que nos tiene tremendamente preocupados, ¿no?, lo que está sucediendo con el volcán Villarrica. Hace varios meses que estamos acostumbrados a tener esta alerta amarilla, sin embargo, en los últimos días, ¿no?, pasó a alerta naranja. De hecho, incluso hay dos comunas que suspendieron las clases durante esta jornada justamente por el movimiento, ¿no?, la actividad volcánica, mejor dicho, de ahí del Villarrica. Sí, vamos a hablar precisamente sobre este tema con quien es geofísico y director del Departamento de Obras Civiles y de Geología de la Universidad Católica de Temuco, Cristian Farías, que está en línea. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, hola. ¿Todo bien por acá ustedes? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Claro, interesados también en entender qué está pasando con el volcán Villarrica y el hecho de que esté en alerta amarilla. Naranja. ¿Naranja? Naranja. Naranja. ¿Qué significa que esté en alerta naranja? Que está un poquito más inestable. En los volcanes tenemos cuatro niveles de alerta, que es verde, es como que el volcán está como en toda su vida, tranquilo, no pasa nada con él. Amarilla, que ya está un poco más inestable. Naranja, que ya está bastante más inestable y que podría eventualmente llevar algún tipo de erupción más grande. Y roja, cuando ya estamos un poco en la erupción mayor que podríamos tener. Pero naranja tampoco te indica una erupción inminente, sino que te dice como que está un poco peor que la amarilla. Y que claro, eso significa que o recrudeces y te va a la erupción, o quizás puedes estar ahí un tiempo y después ir decayendo de a poco a niveles un poco más tranquilos. El tema de los volcanes, de las actividades, ¿es un tema cíclico? Porque muchos dicen, ojo, el Villarrica, que entiendo es uno de los más activos de la región de Sudamérica. De hecho, pero es cíclico, uno puede ver, ok, hay más actividad ahora, después baja la actividad, luego viene una erupción, ¿o es distinto? No, los volcanes hacen lo que quieren, cuando quieren que se les da la gana. Ellos se encargan de poner las reglas, nada más nosotros podemos interpretar. A veces los volcanes entran en periodos de pausa muy extendidos, por ejemplo, piensan en un volcán asorno que lleva como 150 años sin hacer erupción. Y otras veces, como en Villarrica, tienen periodos en los cuales tienen distintas alertas rápidas en ciertos momentos, y a veces erupciones más chicas. Entonces, como que son muy dinámicos en ese sentido, cuando uno habla de algo cíclico, se te arranca de esa definición, la verdad. Por cierto, y por eso la incertidumbre, ¿no?, que hay. Claro, pero por eso mismo también la importancia de estar monitoreando, porque significa que le estás siguiendo un poco el pulso al volcán, y puedes de alguna manera u otra como anticipar las señales de que algo más complicado va a pasar. Y esa es como la idea, o sea, cuando uno ve que el volcán ya está como dándote señales de algo más, entonces se le dan los niveles de alerta, y afortunadamente eso varias veces ha permitido anticipar erupciones con 24 horas de anticipación, o un poquito más a veces. Entonces ayuda bastante para entender bien a quién estamos enfrentando. Cristian, sí, cuando dice que está dando señales de algo más, ¿cuáles serían señales claras de algo más? Esto tiene que ver con la energía, mira, y me siente como si el volcán Villarrica fuera una especie de tetera, que está siempre hirviendo. Entonces si uno toca una tetera, bueno, no toquemos una tetera porque nos quemamos, pero si uno pudiera tocar el borde de la tetera, estaría siempre vibrando. Porque eso pasa cuando tienes fluido que está ahí a alta presión. El volcán Villarrica le pasa lo mismo, pero la diferencia está en la energía de ese mismo, de esa vibración. Y la energía subió mucho en los últimos dos días, bastante. Entonces ese desequilibrio tan rápido es lo que levanta la alerta y por eso rápidamente se pone en alerta naranja el volcán. Algo mencionaste, pero ¿con cuánto tiempo con este monitoreo se puede anticipar una erupción? De nuevo depende del volcán, pero en el caso del volcán Villarrica en 2015, creo que fueron como del orden de 48 horas de anticipación que dio el volcán antes de que empezara su erupción más grande. Como ya con días de más o menos inevitable de ver que ya era irreversible. Otras veces en el cordón caulle también, fue como un día o dos días antes que se pudo ver en el 2011. Pero otras veces los volcanes a veces hacen lo que quieren y te dan tres horas de aviso y no te alcanza a dar cuenta que es un aviso y empiezan las erupciones como el caso del Calvoco en 2015. Pero Villarrica, por como es, suele darte avisos y en ese sentido como que si se desequilibra, aunque sea rápido, igual te da unas cuantas horas, quizás un día para poder anticipar alguna cosa más complicada. Tú dices el Villarrica por como es. Nosotros te hemos entrevistado antes por un libro bien interesante que hiciste justamente con el tema de los volcanes, la característica de cada uno. ¿Qué tiene en particular? ¿Por qué es tan especial el Villarrica? Porque hoy en día es el único volcán que tiene un conducto abierto. Si uno se imagina esta idea de volcán que uno tiene cuando es niño, de que es un conito con un conducto para abajo y la cámara de magma. El Villarrica un poco hace eso, pero la gracia es que el conducto tiene un, que está relleno de lava, en definitiva de magma. Y eso lo hace un poco, ¿cómo decirlo? Hace que sea un poco evidente todo lo que haga. Si hace algo lo muestra, si hace algo se nota en la sismicidad, si hace algo se nota en los datos. No es como otros volcanes que están mucho más escondidos y que de pronto son un poco más complejos de entender. El Villarrica en ese sentido como que siempre te está mostrando algo y si se siente mal, digámoslo, también te lo hace notar muy rápidamente. ¿Hace cuánto tiempo que el Villarrica es como es? Desde siempre, pero yo diría como el momento más de ahora, a partir de 1984 más o menos, que está ahí con fumarola más estable y con un lago helado más estable también. Al menos desde ahí. ¿Qué información dan los volcanes? Uno generalmente mira para el cielo, le pregunta eso, ¿no? Para entender información sobre el planeta, pero ¿qué tipo de información nos entrega, por ejemplo, un volcán como el Villarrica en ese sentido? ¿Pero respecto a qué? ¿Respecto a cómo suena la estructura interna? ¿Sí? ¿O la Tierra, no sé? Sí, bueno, no, te dice... Sí, claro, los volcanes te enseñan un poco cómo se mueven los fluidos debajo de la corteza, te enseñan cómo la Tierra se va descumprimiendo de alguna manera, liberan presión, así que te van mostrando esas cosas y también te van mostrando lo dinámico que es el planeta. A veces te sorprenden y te tiran cosas muy raras, pero en definitiva los volcanes siempre están ahí liberando energía y esa liberación de energía nos dice mucho acerca de cómo se comporta nuestro planeta. Y aquí en Chile nos pasa mucho eso. No hay historias, perdón, me quiero equivocar acá, pero parece que historias de desastres, más bien humanos, ¿no es cierto? ¿Asociados a erupciones volcánicas? ¿Hay algún registro? Sí, mucho. De hecho, eso lo podemos ver en... Tengo libros de eso, pero podemos ver, por ejemplo, que el mismo volcán Villarrica después de la erupción de 1964 generó un aluvión que destruyó la mitad del pueblo de Coñaripe. El tema es que ese pueblo estaba donde no tenía que estar en ese momento, esa parte, y fue un trauma más o menos grande para las personas que estaban ahí, más de 32 personas murieron, y ahora, lamentablemente, bueno, hay un memorial, hay una placa, pero está todo construido de nuevo. Entonces, como que uno termina construyendo el desastre que viene, y ese es el gran problema que tenemos, y no solamente el Villarrica con Coñaripe, ese volcán Chaitén en el 2008... Chaitén, Chaitén. Claro, o sea, son volcanes que tienen una población que está muy expuesta a ellos, y ahí se genera el desastre siempre. Sí, no olvidemos. Hace 15 años fue lo de Chaitén también. Cristian, estamos hablando con Cristian Farías, es geofísico y director del Departamento de Obras Civiles y Geología de la Universidad Católica de Temuco. Apuntando a ese último punto también, lo comentamos en la introducción de la entrevista, ¿no? Se ordenaron la suspensión de clases en dos comunas, ahí está el tema en Villarrica, en Pucón, y lo que comentabas ahora, que se vuelve a construir, o que se construye finalmente en esta zona. ¿Qué tan seguro está ahí? Hoy día más bien, o sea, el tema es que la parte que está más expuesta está súper entendida, es por donde bajan los aluviones del volcán, y el problema es que en efecto hemos construido ahí y estamos más en riesgo que hace 50 años. Ahora, si le preguntas como a la persona que está caminando en la calle en Pucón, hay un ejercicio como de estar tranquilo, nervioso, que hay que tener de alguna manera, porque tienes que estar tranquilo, sigues siguiendo en tu vida, pero tienes que estar alerta a lo que el volcán puede hacer, porque se puede pasar el camino, se puede quedar un poco aislado, pueden pasar esas cosas, y también si es que tu casa está cerca de una zona de alto riesgo, puede estar muy complicado. Entonces hay que estar siguiendo las indicaciones de Senapred, estar atento al monitoreo, porque es una situación de crisis, sin lugar a dudas, pero es una situación que hay que saber llevar también, o sea, no podemos estar en pánico. Que haya construcciones ahí muy cerca del volcán, sabemos que hay una zona de exclusión ahí de 8 kilómetros con esta alerta naranja, que vamos a estar, por supuesto, monitoreando minuto a minuto ahí con nuestros equipos. Cristian Farías, geofísico, director del Departamento de Obras Civiles y Geología de la Universidad Católica de Temuco, muchas gracias por haber estado con nosotros nuevamente. Que tengan muy buen día. Buen día, muchas gracias.